Otro tema, si es que autoridades federales continúan hoy el proceso legal que se sigue contra un ex empleado de American Airlines, esto acusado de grabar a menores de edad cuando utilizaban el baño. José, no obstante, uno de los argumentos del equipo legal que representa la aerolínea ha acusado a la niña y a la familia sobre alegaciones de que ella debió saber lo que estaba pasando. Pero nuestro compañero Luis Batute nos tiene más detalles. Fue en septiembre de 2023 cuando un adolescente de 14 años descubrió este teléfono celular sostenido con cinta adhesiva al sanitario de un vuelo de American Airlines con destino a Boston. Tras una investigación federal, las autoridades acusaron a Estes Thompson III de Carolina del Norte de colocar el aparato con el objetivo de grabar a menores de edad. El hombre era asistente de vuelo de American Airlines cuando presuntamente colocó el teléfono en el baño. Las autoridades alegan haber encontrado grabaciones de víctimas de 7, 9, 11 y 14 años de edad en el celular de Thompson. Ayer, en la Corte Federal de Boston, Thompson se declaró no culpable a las acusaciones de explotación sexual y posesión de imágenes de abuso sexual infantil. En respuesta a una demanda civil interpuesta por los padres de una de las víctimas, una niña de 9 años, los abogados de American Airlines parecen culpar a la víctima, argumentando el daño a la menor fue causado por su propia culpa y negligencia al usar un baño, el cual ella sabía o debió saber que contenía un aparato de grabación visible e iluminado. La madre de la menor respondió, en lugar de asumir la responsabilidad de este horrible suceso, American Airlines está culpando a nuestra hija por haber sido filmada. ¿Cómo es posible que puedan siquiera hacer semejante sugerencia? Nos sorprende y nos molesta a la vez. American Airlines no tiene vergüenza. En respuesta, la aerolínea nos envió el siguiente comunicado. El asesor legal externo contratado por nuestra compañía de seguros cometió un error en esta presentación. La defensa incluida no es representativa de nuestra aerolínea y hemos ordenado que se modifique esta mañana. No creemos que esta menor tenga la culpa y nos tomamos muy en serio las acusaciones que involucran a un ex miembro del equipo. Thompson sigue detenido sin derecho a fianza. Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.